Hola chicos mi nombre es Ernesto Gutiérrez y en esta oportunidad vamos a hacer la revisión del Geeker, el Geeker es un cubo inteligente, lo vamos a utilizar por medio de una app, este es un cubo bastante recomendado para los Stcubers también porque viene con Scrumble y esas cosas y entonces vamos a hacer la revisión ahora mismo, bueno chicos vamos a hacer la revisión del supercube de xiaomi el Geeker, es la última versión de este cubo, viene con muchas funciones, este es el empaque en el que viene ahí están sus características, están en chino pero nosotros vamos a brindarles la información que necesiten para saber de qué se trata este cubo, para empezar este cubo funciona como una aplicación que tienen que descargarse en sus celulares, se llama supercube, lo pueden descargar en play store o en el app store bueno vamos a revisarlo, ya tenemos uno abierto nosotros, tenemos el de prueba pueden venir a probarlo a la tienda del INSEE, Speedcuber Perú, este cubo funciona como una aplicación, ustedes pueden descargarla en el play store o en el app store como supercube, este cubo viene con su cargador, obviamente esto va conectado el cable, va conectado aquí y esto se conecta a la computadora, a la computadora, luego los audífonos, estos pequeños audífonos se conectan a los huequitos en la cara verde y en la cara azul hay un huequito entonces lo que se hace es conectar los huecos ahí y está, luego conectamos el usb y esto va a la computadora, luego va a la computadora y comienza a cargar, esa es la manera de cargarla, de cargarlo bueno vamos a ver las funciones con las que viene este cubo, nos vamos dando cuenta con los los iconos que tiene, aquí tenemos un menú de opciones, acá tenemos en ese círculo donde está un símbolo musical, podemos quitar el sonido, después en esta opción podemos ver toda la información en inglés de la aplicación y en esta opción podemos cambiarlo al chino pero como no vamos a utilizar en inglés lo ponemos en inglés, en esta opción podemos cambiar el nombre de nosotros, nuestro nombre de cuber o nuestro nombre en realidad, acá pueden resetear el cubo o sea para que sincronice, si es que no sincronice o algo así o también pueden desconectarlo acá, eso es en el menú de opciones y este aquí pueden aprender a armar el cubo, acá dice los pasos ¿no? cruz, cara, la capa del medio, la cara amarilla y terminar el cubo ¿no? son siete pasos que vienen, también hay juegos, juegos uno que dice es para memorizar los colores ¿no? vamos a probarlo acá nos da nuestra vida ¿sí? entonces tenemos que que hacer girar la cara amarilla, la cara amarilla es la de acá, entonces giramos, me equivoqué porque primero era el verde, entonces ya se nos va bajando la vida tenemos que ir viendo ¿no? tenemos que asegurarnos cómo van viniendo los colores ¿cuál va primero el verde o el blanco? me equivoqué, me equivoqué otra vez, vino el verde primero estoy seguro, vino el verde y luego el naranja, la cara naranja, luego vino el blanco y luego el rojo, no era el revés, me equivoqué y así se va agotando la vida ¿no? rojo, naranja, si lo haces en el orden correcto no te va a salir la X pero yo me estoy equivocando mucho, primero para mí vino el blanco me equivoqué otra vez y así una vez que pierdes ya te sale esta pantalla ¿no? y ahora si quieres resetear obviamente pones en esta opción y ya, bueno vamos a pausarlo también tenemos otro que es para hacer patrones, no patrones sino a ver ya hice yo el primero vamos a también es el segundo que es la cruz y vamos a ver el tercero pero tengo que tener el cubo armado me parece no necesariamente tenemos que hacerlo como está aquí lo que nos aparece tenemos que tener exactamente en esta cara y vamos a hacerlo ya tenemos que tener tres azules tres azules tres azules y tres azules aquí vamos a ponerlo aquí tenemos esto ahora bueno pero esto es en la cara verde en el centro verde la verdad y listo una vez que ya tenemos la cara hecha nos va a salir que ya lo intentamos y en el tiempo en el que lo hemos hecho ahora si ustedes lo hacen bastante rápido van a tenerlo más o menos por aquí pero bueno sigamos y vayamos por el tercer juego el tercer juego es el Cube Crash acá este es como el Guitar Hero algo así parecido pero con el cubo es muy sencillo tenemos que si nos viene el amarillo tenemos que girar el amarillo si nos viene el verde tenemos que girar el verde si nos viene el azul tenemos que girar el azul si dos veces el verde el amarillo una vez azul blanco blanco azul verde 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 blanco rojo azul amarillo rojo verde blanco y blanco así seguimos intentando y hasta que se nos acabe la vida no se nos acaba la vida y perdemos ven como si no apretó nada y fallo se va agotando y perdemos cuando nosotros perdemos nos aparece esta esta interfaz esta pantalla no vayamos por el cuarto juego el cuarto juego es el cube miner este de aquí este es un poco complicado para mí entenderlo estamos en el cuarto nivel yo les recomiendo orientarlo en los colores los centros nos indican en donde tenemos que tener posicionado el cubo el amarillo de abajo el azul aquí y el naranja así lo tenemos que tener ahora este muñequito tenemos que llevarlo y comernos las monedas ya comemos una comemos otra y tenemos que comerlas todas y luego llevarlo a este rombo que está aquí a este pentágono tenemos que hacerlo sin pasarnos los movimientos que nos dan voy a intentar hacerlo y no me salió y por eso perdí pero si ustedes lo logran hacer bueno les va a aparecer la pantalla en la que los va a felicitar no volvamos al inicio ahora vamos a ver el símbolo del cohete en esta parte nos da un símbolo de cohete si lo apretamos nos aparece una opción que dice quick soft y la otra es fancy soft la primera es para hacer el cubo en 30 movimientos no tenemos que tenerlo como nos nos indica no la orientación tenemos ok le damos en play y nos va diciendo cómo tenemos que armarlo y listo no esa es la función de este de esta opción bueno una vez que ya tenemos esto sigamos con la siguiente el fancy soft es para hacer patrones no vamos a verlo ya hice el primero ahora vamos a ver el segundo tenemos que tenemos que tener la orientación como nos indica acá nos indica que tenemos que tener el azul hacia el izquierdo el naranja hacia el derecho y el blanco hacia arriba le damos en go y en play para que nos den las indicaciones aquí nos dicen que tenemos que estar la capa de atrás dos veces la del frente la de abajo dos veces arriba una vez dos veces la de abajo dos veces acá también supongo que dos veces y la del frente dos veces solo tenemos que seguir las indicaciones nada más y ya nos queda como en el ejemplo si queremos seguir intentándolo le damos en replay nada más bueno lo siguiente son las estadísticas aquí le damos al botón de las estadísticas y nos van a aparecer todos los los más rápidos no de cada de cada categoría por ejemplo tenemos el memorizar colores también tenemos de hacer los movimientos que nos indican y de todos los juegos que hemos mencionado cada uno tiene su ranking y el país al que pertenece pueden consultar esas estadísticas para ver en qué puesto están ustedes también esta es la opción más bueno la que a mí me gusta más la del cronómetro este es para tomarse tiempo así como en el stick cubing nos dan scramble también podemos poner esta opción para quitar la opción de smart timer para este para que solamente lo desarmamos a mano pero si lo desarmamos a mano no tenemos escambul obviamente si quitamos esa opción ya no tenemos escambul y para hacerlo sin escambul tenemos que hacer hacerle un un clic ahí y comenzamos a armar automáticamente va a comenzar a correr el tiempo una vez que movamos el cubo vamos a armarlo bien cuando termina en el cubo el timer se para para poner el escambul tenemos que activar esa opción ponerlo en el verde y aparece el escambul el escambul lo tienen que hacer con la cara azul mirándolo ustedes si el blanco hacia arriba si y ahí seguimos un r2 de p u prima r 2 2 b 2 de r 2 de 2 f de prima de e redortuno prima e reprima de dos l dos f 2 juegos y una vez que termino se los camos nos van a dar 15 segundos para comenzar pero si nosotros queremos comenzar antes podemos girar el cubo y va a comenzar automáticamente el tiempo según es que estemos listos, comenzamos a armar y listo ya lo tenemos y aparece el tiempo, ahora si ustedes quieren ver su promedio o algo parecido a los tiempos que han hecho pueden consultar en la opción de aquí en la esquina superior derecha nos aparecen todos los tiempos los pasos con los movimientos que hemos utilizado en ese movimiento y los TPS la velocidad que han tenido al hacer el cubo y obviamente su tiempo aquí, también pueden eliminar el tiempo con esta opción un ratito aquí apretan y les aparece el scramble todo y en la opción del tachito le hacen click y en delete delete y listo ya se elimina ahora tienen que estar eliminando uno por uno para que para que se vacíe todo y como dicen de nuevo pero bueno y voy a hacer un promedio de 5 con este hermoso cubo y lo que les hagan con el tránsito que se ven y lo que les hagan con el tránsito ¡Gracias! 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 Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Si ustedes quieren más videos así pueden darle like, activar la campanita y suscribirse también Y si quieren aparecer en el siguiente video pueden escribir en la sección de comentarios ¡Gracias!